De tocar el cielo Conmigo serás un gran campeón A besar el infierno El ring no se ha hecho para los cobardes Hay solo un paso No volveré a subir al ring Porque los celos Estás enamorada de él Pueden ser más peligrosos que cualquier arma No te enamores nunca muchacho, nunca Esas cosas no son para los boxeadores Cuadrilátero Disponible en Flixolé Gracias por ver el video